Estoy muy contenta porque ellos son demasiado buenos, ellos los tratan a uno con una atención tan hermosa. El doctor Giancarlos es una especialidad, me atendió y yo estoy completamente contenta. Si todo el pueblo de San Vito supiera cómo los tratan ellos, a nosotros o a cualquier persona, me imagino, porque ellos son muy especiales, estuviera aquí en este programa que ellos vienen a hacer a San Vito. Vine y la verdad es que voy muy contenta, muy relajada porque sí hace más de siete años de estar padeciendo de un dolor de la pierna y con ese poquito de terapia que ahorita me hicieron voy demasiado bien, espero seguir haciendo los ejercicios a como me indicaron para poder aliviarme. Sacar cita a odontología de la Universidad UCR y me atendieron demasiado excelente bien los trabajos, atienden de maravilla, excelente personal, ya y me quedo sin palabras para decir la experiencia, muy amables, cordiales, lo atienden a uno de una manera demasiado amablemente. Muy contenta, muy agradecida con Dios, primero que nada a Dios el agradecimiento por un país como Costa Rica, porque la verdad que tenemos grandes beneficios, esto que ustedes hayan venido a un cantón tan largo de San José es una gran bendición para nosotros los costobruceños. Estas son las voces de cuatro de las personas beneficiarias de la Feria Salud Sin Paredes que lleva a cabo la Universidad de Costa Rica en el cantón de Cotobrus. La intención es atender en tres días unas dos mil personas y dar charlas informativas para la prevención de enfermedades y actividades culturales. El primer día se atendieron 220 personas en las diferentes consultas y participaron 350 personas en las actividades organizadas. Salud Sin Paredes es un programa interdisciplinario que nace en el marco de los 50 años de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, en donde se involucran profesionales de la salud de enfermería, medicina, salud pública, tecnologías de la salud y odontología, en el cual nos hemos desplazado durante esta semana a la zona de Cotobrus para brindar diferentes servicios de atención básica en cada una de estas áreas. Nos parece muy importante no solo el trabajo que hace el conglomerado de proyectos, sino el programa que se creó en torno a este conglomerado, que es el programa Salud Sin Paredes. Salud Sin Paredes se crea como una unión del conglomerado de proyectos de acción social medicina y de varios otros proyectos que pertenecen a la Escuela de Enfermería, a la Facultad de Odontología, a la Escuela de Tecnologías en Salud. Y entonces trabajamos todos como una unidad. Pues en el marco de la celebración del 72 aniversario de San Vito, como tal, hablamos con la Universidad de Costa Rica para valorar la posibilidad de traer el proyecto de Salud Sin Paredes. Y creo que ha sido un éxito en medio de toda la dificultad económica que vive el cantón, traer servicios de manera gratuita y por una entidad como la Universidad de Costa Rica, con la trayectoria y el reconocimiento que tiene, ha sido un encadenamiento bastante importante para nosotros. Y el desafío en este momento, en el cantón, creo que todo el mundo vivió una pandemia y económicamente hemos sido afectados. Es una gran ventaja, ¿verdad? Porque nos ayuda a acceder a esas personas de condiciones un poco más vulnerables, ¿verdad? Que no tienen ese acceso a los servicios de salud. Y que gracias a esta feria hoy vamos a poder estarles dando estos servicios, por ejemplo, a la población adulta mayor, a personas tal vez de zonas más alejadas. Salud Sin Paredes es un proyecto innovador del 2024 que va a involucrar un trabajo interdisciplinario de todas las áreas de salud de la institución que se desplaza fuera del gran área metropolitana, en un territorio que se encuentra prácticamente a siete horas de la capital.